Gracias. A continuación se va a hacer lectura de algunas notas enviadas por las profesores ausentes, como es el caso de doña Aurelia González, don Roberto Alcalá Flecha, don Antonio Guía, y lo ha dado Francisco de la Comería, que es un cargador. Buenas tardes. Me siento muy honrado de que por mi boca puedan salir palabras de profesores tan queridos, para todos nosotros, en algún año, unos en un año, otros en otro, pero realmente la admiración y el agradecimiento a ellos, que hoy no han podido venir por una serie u otra, estaban muy encaminados a que pudieran estar aquí, no ha sido posible, pero es como si estuvieran. Entonces simplemente voy a leer lo que son sus palabras escritas, breves, pero yo creo que sentidas igualmente, como la emoción que todos nosotros hoy aquí sentimos, de una manera u otra, pero es muy especial y muy sincera. Texto de doña Aurelia González, no ha podido venir porque ha sido intervenida aquí prácticamente y estaba recuperándose. Buenos días. Estoy agradecida muy mucho de vuestra invitación a tan bonito acto. Por mi situación actual, con gran dolor de mi corazón, he de declinar vuestra invitación. Bien sabéis que el encuentro me habría encantado. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos maravillosos años. Mis queridos compañeros que también me trataron y alumnos que gracias a Rosa Rosae te han reencontrado. Para un maestro no hay mayor orgullo que sus alumnos lo recuerden. ¿Y de qué van a ir? De nuevo, muchísimas gracias por todo. Si ahora no puede ser, a ver si en la próxima si es posible. Mi agradecimiento más grande y un afectuoso abrazo para mis colegas y, como no puede ser de otra manera, para aquellos alumnos de entonces que llevan un poquito de mí. Un abrazo muy grande y sentido para todos. Gracias, miles. El reseñado don Roberto Alcalá Flecha también nos ha querido mandar un muy breve texto, también es tu apunto de venir y por otras circunstancias no voy a hacer. Nos dice, queridos compañeros profesores con quienes compartí tantas ilusiones e inquietudes, queridos antiguos alumnos con quienes compartí grandes momentos y algún que otro problemillo, lamento no poder asistir a la magna conmemoración que celebráis y deseo que disfrutéis de un día inolvidable. Con el corazón, un fuerte abrazo para todos y mis mejores deseos de felicidad para los futuros. Este texto es de don Antonio Arias. Agradezco la invitación y lamento no poder estar presente. Pero quiero deciros que nunca se me olvidará los dos cursos que pertenecí a ese claustro de jóvenes profesores ilusionados con sacar a fuente a aquella empresa docente con los medios mínimos. A mí personalmente me trajo suerte, pues entre el 1971 y 72 y 72-73 encontré mi primer trabajo remunerado, 12.000 presentes de entonces. Me casé y nació mi primer hijo. También aprobé la suposición al secretario judicial, que fue el motivo de dejar el colegio a tomar posesión de mi nueva profesión, que he ejercido hasta junio de 2014, que cumplí 70 años. Me hubiera encantado darles un abrazo a Casimiro, Chamorro, Valle, Angelita, Discocha, así como a muchos alumnos de los que me separaban apenas 10-12 años. Gracias por acordaros de mí y un fuerte abrazo para todos. A continuación, tenemos un texto también de doña María Pulificación, que creo que es como le gusta que le diga, y lo va a leer nuestro compañero don Francisco Cacho Agudo, que está por aquí. ¡Gracias!